ok, de vuelta entonces, bienvenidos todos y todas otra vez a la segunda parte de la clase de hoy vamos a seguir con lo que estábamos conversando y vamos a cambiar un poquito a ver estos sistemas de clasificación, hay dos conceptos dos áreas del estudio que son la sistemática y la taxonomía que son las áreas de la ciencia que se dedican a esta clase la sistemática es el estudio de la clasificación de especies con relación a su historia evolutiva o filogenia filogenia es lo mismo que historia evolutiva es decir, yo las voy a agrupar por cercanía a las cosas que comparten un ancestro común más reciente y que tienen una historia evolutiva más reciente comparado con cosas que tienen una historia evolutiva más distante un parentesco evolutivo más distante es decir, si yo tuviera que agrupar un murciélago un insecto y una rilla voladora voy a agrupar la rilla voladora con el murciélago porque son mamíferos evolutivamente comparten un ancestro común más reciente que con el pájaro o con un insecto ¿ya? y la taxonomía es la ciencia de ordenar los organismos en un sistema de jerarquías anidadas ¿ya? que se llaman taxones o sea, estos son taxones ahí donde estaba eso y se me olvidó aquí todos estos son taxones o sea, la especie es un taxón el género también es un taxón familia también es un taxón orden, clase, todos esos son taxones o sea, filum es un taxón la especie y el plural son taxa ¿ya? ok so aquí tenemos el pino ¿ya? y tenemos estos son los taxones y tenemos que la especie es pino de Strauss L que es del INEO el género es pino pinus la familia es pinace esto está en general los nombres científicos están latinizados entonces por eso se pronuncian raros entonces esto no se pronuncia pinaceae se pronuncia pinace ahora en español está permitido también pronunciarlo como se lee entonces pinaceae pero en estricto rigor si queremos ser más puristas es pinacee orden pinales clase pinóxida división pinófita reino plantae y dominio eucarionte y la vida y el universo ¿ya? bueno clasificación de los seres vivos nosotros esto ya lo hemos como vivo medio introduciendo desde la primera parte de la clase que tiene que ver con los carácter y estado de carácter carácter es cualquier cosa que yo puedo medir ya sea con instrumentos o con los ojos o con una máquina o con lo que sea que me dé un valor o un algo ¿no es cierto? que yo puedo medir en un organismo ¿ya? y estado de carácter son las posibles variaciones de esa medición para explicarlo de forma simple un carácter puede ser forma y los estados de carácter pueden ser circular cuadrado triangular whatever carácter puede ser color y los estados de carácter serán rojo azul verde ¿ya? ¿quién me da un ejemplo de los seres humanos? por ejemplo ¿de qué sería un buen carácter y cuáles serían los posibles estados de carácter? los ojos ¿qué pasa con los ojos? el color de los ojos ¿ya? ¿y cuáles serían los posibles estados de carácter? azul verde café negro exactamente ¿cierto? y con este contacto pueden ser así púrpura verde como los góticos que se ponen así como blanco con cosas así ¿cierto? oye el chat no me carga por alguna razón a veces como que no me carga bueno en fin entonces por ejemplo también podría ser si yo quiero en una sala de clase hacer una agrupación o separación podría decir presencia de lentes se fijan que puedo hacer también algo binario como tiene o no tiene con lentes y lentes ¿sí? el carácter tiene que ser algo de aspecto físico no o puede ser algo genérico también no eso es lo que yo te decía inicialmente cualquier cosa puede ser por ejemplo el hematocrito puede ser la pirirubinemia puede ser la capacidad enzimática del alcohol de ciruginasa puede ser la tasa fotosintética ¿profe? ¿sí? y cuando usted habló de los de los humanos o sea dijo como ya hay los humanos tienen que ser necesariamente cosas tangibles porque por ejemplo lo que usted estaba nombrando ahora de los hematocritos en cierta parte es como algo tangible entonces si aplican no sé cuando alguien dice el carácter y pone no sé emociones y los estados no sé pueden ser distintos tipos de emociones entonces ¿tienen que ser únicamente cosas tangibles? para la taxonomía sí para otro tipo de cosas no pero para el contexto que nosotros estamos viendo son cosas que pueden ser cualitativas pero sí tangibles el comportamiento también puede ser medible y también puede ser considerado un carácter o sea por ejemplo si yo tengo un perro y hay estudios de frecuencia de estudios de comportamiento y yo puedo ver por ejemplo cuántas veces se rasca por minuto no sé cuántas veces se da vuelta antes de acostarse cualquier cosa ¿ya? entonces también es un carácter el pelo el largo pelo también pueden ser rangos entre tanto y tanto entre tanto y tanto pueden ser presencia ausencia o pueden ser cosas como bioquímicas moleculares químicas por ejemplo emisión de compuestos volátiles cualquier cosa que yo pueda detectar o medir con alguna máquina instrumento o con los ojos o con alguna cosa olor olor hay plantas por ejemplo que yo la hoja la hago así y son aromáticas y otras que no ¿sí? ¿sí o no? ¿alguna vez han hecho así a un boldo a un no sé peumo pero si lo hago con un maitén el maitén como que huele a hoja no tiene un olor así aromático por ejemplo ¿ya? ya acá ¿qué carácter usarían ustedes para separar esto? color ya aquí la primera moraleja entonces es que hay ciertos caracteres que si bien los puedo medir no me sirven para separar por ejemplo si yo usara el carácter forma no podría separar esto que está acá es como que yo tuviera así una sala y dijera ok voy a voy a separar por número de ojos ¿no es cierto? y a no ser que tuviera a Ten Chin Han en la clase todos van a quedar en el mismo grupo ¿sí o no? o un pirata ¿cierto? un pirata el resto y Ten Chin Han pues ya entonces ojo que hay entonces para poder hacer agrupación y separación de organismos para hacer taxonomía y sistemática hay buenos y malos caracteres ¿y cómo sé yo cuando es un bueno o mal carácter? tengo que saber de la biología del organismo y eso me va a permitir tomar mejores decisiones de qué carácter tiene más sentido ¿ya? ¿y ahora? ¿forma o color? ¿cuál? ¿y cuál cuál primero? o sea ¿cuál será más más relevante? la forma ¿por qué? ¿por qué? porque es como la estructura aquí aquí es donde yo tengo que echar mano a otra evidencia por ejemplo fósil ¿ya? para ver cuál es la forma ancestral y cuál es lo derivado yo podría tener que encontrar fósiles que eran cuadrados ¿no es cierto? y entonces el color se derivó después etcétera o saber de la biología y por ejemplo saber que el color proviene de una alteración en una enzima entonces necesito información para saber qué carácter es más relevante que otro en las plantas ¿entonces el más antiguo predomina el color? depende depende de cuál sea tu objetivo final etcétera depende de muchas cosas pero por ejemplo en las plantas es sabido o sea se sabe que el color puede variar dentro de una especie sin que se convierta en otra especie entonces a veces el color no es tan buen carácter como por ejemplo la forma de la flor o qué sé yo ¿sí? no sé si me explico o sea por ejemplo en una población de flores rojas a veces sale una amarilla por una mutación en una ruta bioquímica y tiene menos rojo entonces sale amarilla pero eso no lo no lo convierte en otra especie sigue siendo como lo mismo y a veces incluso en términos de consecuencia de los polinizadores como que no sé puede ser que sí puede ser que no entonces como que ese carácter no tiene tanto tanto peso depende depende pero hay que conocer conocer el organismo con el que estoy trabajando para cachar si o si no y ahora lo mismo ¿cierto? yo los puedo agrupar así y aquí ojo porque cuando yo los agrupo estoy asumiendo algo si yo los agrupo así lo que estoy asumiendo es que el ancestro era circular y el color se derivó apareció después acá el ancestro era cuadrado y después dio origen a distintas especies de estos colores y además estoy asumiendo que en dos grupos evolutivamente no relacionados hubo convergencia en la aparición de los colores ¿cachan? o sea simultáneamente en dos grupos no emparentados terminaron con estos mismos colores ¿está? y si los agrupo así estoy asumiendo que el ancestro era del color este y que después se llegó a distintas formas ahora estoy asumiendo que eso pasó cuatro veces o sea cuatro veces de forma independiente evolucionó el cuadrado y el círculo y si ustedes lo piensan en términos de probabilidades es medio como raro o sea ¿cuál es la probabilidad de que independiente independientemente no relacionado de forma independiente en cuatro ocasiones simultáneas se diera que se evolucionó a la forma cuadrada en cuatro veces raro no sé sería entonces aquí cuando uno hace sistemática se habla del principio de la máxima parsimonia es decir se trata de buscar la explicación más simple que explique el patrón ¿ya? porque el pensar que cuatro veces de forma independiente pueden ser cosas que ni siquiera están conectadas geográficamente ocurrió lo mismo es como poco probable ¿cierto? entonces requiere como una explicación media rebusca hay que buscar la explicación más simple y ahora se fijan aquí es algo interesante porque aparece un nuevo carácter que es la presencia de puntito entonces ahora si yo los agrupo así los agrupe por forma y por la presencia de puntito entonces tengo dos caracteres que me apoyan el que yo los agrupe así ¿se fijan? en cambio si los agrupo así ahora estoy asumiendo que cuatro veces de forma independiente evolucionó la presencia de puntito y la forma cuatro veces en cuatro grupos que no están emparentados terminaron siendo lo mismo con dos caracteres compartidos ¿a dónde la diste? ¿cierto? súper poco probable es mucho más probable que haya aparecido el mismo color por convergencia ¿cierto? pero hay dos caracteres que apoyan clasificarlo de esta manera requiere menos pasos acá requiere que haya dos pasos cuatro veces de forma independiente acá simplemente una vez que apareció el mismo color entonces es una explicación más simple no sé si me explico ¿y cuál es la otra moraleja? que mientras más caracteres apoyen una agrupación o clasificación más robusta y más sólida o sea si yo tengo muchos caracteres que me apoyan que esto es diferente que esto es más pulento ¿sí? esto es un poco de historia ya para que vean cómo venido cambiando los caracteres que nosotros usamos o sea Teofrasto estamos hablando de el 300 antes de Cristo en su libro Historia Plantarum él se fijan que utilizó estos caracteres posición del ovario tipo de fruto árboles arbustos o arbustos y hierbas es un carácter como del hábito ¿cierto? Carolus Linneo en su sistema natura por ejemplo dijo plantas con floreos y flores ahí tienen un carácter que es la presencia de flores ¿sí? no también cuando eran cuando tenían flores si esas flores eran más roditas si tenían un solo sexo etcétera ¿ya? y ya un poco más moderno en los años 80 aparece Arthur Cronquist que incluye aparte de caracteres morfológicos incluye caracteres anatómicos e incluye caracteres químicos súper interesante por ejemplo todo el grupo del pariente de las magnolias comparten alcaloides derivados de la fenilalanina entonces esas son rutas metabólicas químicas que son compartidas y son caracteres que son medibles yo puedo hacer análisis en una cromatografía y puedo determinar los intermediarios los compuestos la enzima toda la chayapa ¿ya? entonces ahora ¿qué es lo que está detrás? hoy día que sabemos más de genética sabemos que lo que está detrás de la expresión de estos caracteres son genes o sea el que la hoja sea así o asá o asá acuyá es la expresión de genes y lo mismo la presencia de ciertas rutas químicas ¿ya? un ejemplo esto la gente habla de las monocotiledonias y las dicotiledonias les digo el tiro que todavía no existe pero para que ustedes vean cuáles son los caracteres que separaban estos grupos y los estados de carácter entonces el carácter cotiledones estas tenían dos las dicotiledonias y ellas tenían uno las hojas tenían nervadura de esta manera esta otra no etcétera ¿ya? no esto esto es un ejemplo nomás ¿ya? para que ustedes vean cómo se aplicaba esto de los caracteres y los estados de carácter no se lo tienen que aprender es simplemente una ilustración de la gente ahora ¿cómo nosotros podemos así como hizo Heckel ¿se acuerdan? Heckel que dibujó su arbolito nosotros podemos hacer lo mismo con la especie usando algo parecido a lo que hacen una genealogía esto es una genealogía yo tengo el abuelo que tuvo dos hijos este hijo tuvo dos hijos estos son los nietos ¿cierto? entonces lo que hago yo es con líneas dibujar las relaciones de parentesco ¿sí? y este arbolito que se me produce ¿ya? lo que hace es agrupar por similitud en este caso por similitud de parentesco genealógico ¿sí? y esto es un cladograma es una representación de relaciones de similitud de parentesco eso es un cladograma y la ciencia que estudia esa wifi se llama cladística ahora ¿qué pasa si en vez de yo poner el abuelo el hijo el nieto pongo algún mamífero primitivo algunos no sé primates los monos con cola y que derivaron a los monos sin cola y a los humanos ahí lo que estoy haciendo es poner relaciones de parentesco evolutivo y en ese caso este cladograma se va a convertir en una filogenia porque va a ser una representación gráfica visual de las relaciones de parentesco evolutivo ya por favor interrúmpanme si están cachando nada y me están mirando con cara de ¿what? disculpe ¿cuál es la diferencia entre la cladística y la taxonomía específicamente? la taxonomía es que yo a esto le voy a poner especie o le voy a poner género o le voy a decir que son la misma especie o no yo veo en qué cajón me calzan y la cladística simplemente pone el mono el árbol después del árbol un taxónomo podrá decir esto es suficientemente parecido para hacer lo mismo y esto es distinto entonces son otra cosa ¿entiendes? la taxonomía es la que mete el calcetín en el cajón de aquí o en el de abajo y la cladística es el que te muestra nomás cuáles son más parecidos cuáles son más distintos acá aparecen unos conceptos interesantes que es monofilético polifilético y parafilético ¿ya? se fijan aquí yo tengo organismos entonces este arbolito este cladograma ¿qué es? si está con organismos y representa aquí unas cosas que son más cercanas otras más distantes es una filogenia ¿sí o no? porque es un cladograma que representa relaciones de parentesco y en este caso no son de individuos sino que son de grupos de organismos ¿sí? una filogenia ¿cuándo? cuando yo tengo un grupo de organismos que derivan todos de un ancestro común reciente todos derivan de este ancestro común aquí derivan estos bichos derivan de este ancestro común a esto se le llama nodo y a esto se le llama clado cada rama o clado y cada punto es un nodo acá lo que lo que asume este gráfico este mono es que estoy en clase mono estoy en clase ¿quiere salir en todos los videos? ya no monito en serio todavía te queda para la merendina ya estoy en clase adiós entonces este ancestro común originó a todos estos grupos cuando yo considero todos estos juntos a esto le llamo Arturo esto se llama monofilético ¿qué significa monofilético? monofilético significa que es un grupo de especies u organismos que derivan todos de un ancestro común reciente ¿ya? eso es monofilético entonces por ejemplo ¿qué grupos son monofiléticos? las plantas con flores todas las plantas con flores vienen de un solo evento evolutivo ¿ya? entonces todas las plantas con flores como grupo es un grupo monofilético monofilético un origen evolutivo de un ancestro común reciente aquí tengo mamíferos lagartos ah no no traduje pero por si acaso mamíferos lagartos tortugas cocodrilos y aves ustedes saben que las aves son dinosaurios chicos ¿cierto? pollos abrios y todo hablando acá yo tengo mamíferos y lagartos si yo agrupo mamíferos y lagartos juntos si yo fuera un taxónomo fuera un taxónomo y dijera estos van a formar la la clase cuadrípeda no sé y ya pongo los mamíferos con los lagartos si yo sigo acá acá está el ancestro común de los mamíferos acá está el ancestro común de los lagartos el reciente el ancestro común más reciente y si se fijan no comparten un ancestro común reciente por lo tanto esta agrupación de agrupar mamíferos con lagartos es polifilético un ejemplo un ejemplo de polifilético son las algas las algas hoy día sabemos que incluyen grupos que ni siquiera son del mismo reino reino porque hay algas en el sentido amplio cuando dice algas que son plantas son literalmente del reino planta hay algas que son protistas y hay algas que son cromistas es decir las algas incluso hay algas que son bacterias entonces hay cuatro reinos en la cosa que le llamamos algas es como saco de entonces evidentemente como son cuatro reinos distintos ese grupo es polifilético es cualquier cosa no es una agrupación natural no es un grupo que deriva de un ancestro común ¿me entienden? ¿sí? Sí, es que a mí me quedó la duda porque en el monofilético sí entendí como esto del ancestro común pero en el polifilético serían como más de un evento como por ejemplo en el de la flor dijo planta con flor tienen un evento común y en el polifilético es más de un evento más de un ancestro común o sea no comparten un ancestro común reciente te fijas que todas las partes con flores derivan de un ancestro común que fue la primera planta con flor que apareció y de ahí derivan todas las plantas con flores entonces es un ancestro común que de origen a todo eso pero eso es un evento evolutivo que de origen a todas las partes con flores a eso me refería y en el fondo tiene que ver con el ancestro común si no comparten un ancestro común reciente es polifilético es como que yo agrupara los gusanos los nemátodos y las serpientes porque son flacos y largos y los agrupo todos juntos en el taxón que se llama larguiruchos y ese taxón inventado sería polifilético porque esos organismos no comparten un ancestro común reciente son grupos que evolutivamente no están emparentados y yo los agrupo simplemente porque se ven parecidos entonces en ese caso sería polifilético ¿se entiende ahora? ¿se podría decir que en lo polifilético se organiza en razón de una evolución convergente principalmente? no no es simplemente cuando yo quiero agrupar cosas que en ese momento a lo mejor no sé no tengo toda la evidencia que no son que no derivan del mismo ancestro común el caso de la evolución convergente lleva como consecuencia lleva a mucha gente a condorearse y a hacer agrupaciones polifiléticas y después con estudios moleculares de repente uno dice ah chuta no nada que ver error error era polifilético ¿ya? o sea la evolución convergente es una razón por la cual hay gente que agrupa cosas de forma polifilética ¿me entiendes Javier? sí porque como la forma es similar uno dice ah estos son no sé es como decir por ejemplo los cactus y la euforbiácea los cactus y la euforbiácea son súper parecidos morfológicamente y uno podría agruparlos juntos y si los agrupo juntos sería polifilético porque en realidad los cactus y la euforbiácea no hay que ver ¿cachai? y por último el último concepto es parafilético que es cuando yo agrupo cosas que derivan de un ancestro común pero no incluyo a todos los organismos que derivan de este ancestro común si yo dejara si yo dejara afuera las aves este grupo de adentro sería parafilético porque las aves también derivan de los dinosaurios que derivan del mismo ancestro común de los otros reptiles ustedes ven las patas de un pollo son básicamente las patas de un velociraptor ¿no es cierto? chico ¿cierto? así que ojo ahí cuando vean un pollo ustedes saben que hay unos compadres que lograron inducir la formación de dientes en aves ¿está bien o no? en la dentina en la dentina de los pollos todavía existe el potencial genético para hacer dientes y lograron como haciendo unas pequeñas modificaciones genéticas producir dientes en un pollo así que cualquier día de estos tenemos Jurassic Park versión pollo sí también no súper loco hay que achar que los pollos tienen el típico hueso pollo el tudo largo ¿sí? en el desarrollo embrionario son dos huesos que después se fusionan y forman el tudo este de pollo así y también unos compadres que trabajan en desarrollo lograron hacer un pollo que le pusieron como una cuestión en el medio y se se formó el hueso como eran los dinosaurios como doble así loquísimo y también tenemos el clásico estudio del pollosaurio del Bruno Grossi ya si ustedes no sé si lo han visto hay video si ustedes ponen Bruno Grossi pollosaurio se ganó el Ig Nobel por eso no sé si lo han cachado que básicamente le puso un palo en el trasero a un pollito desde chico y eso le cambió el centro masa al pollo porque le puso un peso para atrás que en el fondo equivalía a la cola del dinosaurio y lo que hizo fue que el pollo en vez de caminar con la rodilla empezó a caminar con con el con el toda la articulación del pie o sea empezó a caminar igual que un T-Rex loquísimo y con eso se ganó el Ig Nobel pueden ver videos él fue compañero curso mío en la U el Bruno y después se hizo famoso salió en un reality estuvo en un reality show estuvo en también tuvo un programa en la tele de difusión de la ciencia Neurópolis no sé si alguien lo vio que se tiraban para caída y no sé qué ese es Bruno Grossi lo cachan o no es famoso bueno él el año pasado dio unas charlas también sobre metamateriales porque él trabaja harto en biofísica biofísica es un ámbito que mezcla aspectos biológicos y físicos entonces la locomoción en animales se estudia desde el punto de vista de la biofísica bueno todo esto era por la onda de los pollos y toda la cosa bueno concepto monofilético polifilético parafilético ya básicamente cuando yo represento ciertas relaciones entre organismos voy a tener algo como esto pero hoy día se ve algo como esto porque lo hace un computador porque los caracteres que se usan hoy en día son principalmente secuencias de nucleótidos y cuando yo por ejemplo cuando yo pienso en caracteres morfológicos no sé en un humano por ejemplo cuántos caracteres puedo ver no sé altura color pelo a lo mejor puedo llegar a 20 caracteres 50 caracteres ya ponle 100 caracteres el largo la pata el largo el dedo lo que sea pero cuando yo hago estudios moleculares lo que analizo son secuencias de nucleótidos de genes que pueden ser 100.000 pares de base entonces tengo puedo tener cientos de miles hasta millones de datos porque en el fondo cada posición de nucleótido que tiene cuatro estados de carácter puede ser A, T, C, G ¿cierto? y el de al lado también puede ser A, T, C, G y el de al lado también y más encima cuando tengo secuencias repetidas eso también es un carácter por ejemplo si tengo segmentos con puras A eso también es un carácter entonces tengo cientos de miles a millones de caracteres que comparar entre una especie y otra y eso no se puede hacer a mano no se puede hacer a mano simplemente no se puede hacer a mano porque tendría que estar ahí 50 vidas haciendo el cálculo a mano entonces lo hace un computador y de hecho computadores de última generación estudios moleculares que tienen muchas especies o muchos genes demora esto no es invento esto el computador está una semana corriendo el análisis un computador de última generación puede pasar una semana pensando y si se te cae sonaste hay que hacerlo o no y lo que tira finalmente es este arbolito y este arbolito ¿qué significa? este arbolito significa que las ramas más próximas son cosas más genéticamente similares que las más distantes eso es lo que dice ¿ya? ok disculpe disculpe lo disculpo gracias eso ya vienen como por así decirlo precargados ¿no? por ejemplo una especie nueva como la por ejemplo analiza una muestra de X cosas ¿ya? no, no viene precargado lo que tú haces por ejemplo una especie nueva es poner cosas que tú sí sabes lo que son y pones tu especie nueva y si no se agrupa con nada entonces nueva o sea por ejemplo si queda metida dentro de la rama de un género pero no sale al lado de ninguna especie que conoces entonces tú dices ah esta especie es de este género pero nueva y si incluso te queda dentro de la familia pero fuera del género entonces capaz que sea un género nuevo etcétera hoy en día todas las especies nuevas en general requieren estudios moleculares para confirmar o sea en general las revistas internacionales revistas como Indexa te piden no solo estudios morfológicos o anatómicos sino que moleculares obligadamente por ejemplo ese que les puse ahí de la nueva escalonidácea tiene datos moleculares ¿entendrán? eso vale para animales plantas hongos especialmente para hongo porque el hongo si no es molecular es como sí bueno morfológicamente es una ifa ok perfecto muchas gracias ya tenemos poquito rato pero esto lo vamos a tratar de hacer ojalá lo pueden hacer con el powerpoint y después lo van a mostrar tienen que construir un cladograma usando 10 pokémones van a ser grupos yo los voy a por aquí hacer los breakout groups y después voy a dejar de grabar por si acaso voy a explicar voy a dejar de grabar y después vamos a hacer la actividad no va a quedar grabada pero tienen que hacer 10 pokémones van a indicar los caracteres los estados de carácter usado y deben hacer una separación nicotómica la idea es que busquen caracteres contrastantes y la idea es que quede así ¿de qué forma? así por ejemplo este es un ejemplo tipo eléctrico tipo fuego esa es una separación dicotómica de dos después sin melena blanca con melena blanca entonces aquí tengo a Pikachu y aquí tengo a Jolteon tipo fuego camina en dos patas tengo a Charmander o este es Charmeleon y este camina en cuatro patas es bonita ¿cierto? ¿ya? ¿estamos claros? ¿alguien tiene alguna duda de la actividad? ¿puedo poner la introducción de nuevo por favor? la otra diapos tienes que agarrar 10 pokémones y buscar caracteres y estados de caracteres para separarlos de forma dicotómica o sea en grupos así como separarlos de a dos ¿ya? este es un ejemplo esta es una separación dicotómica donde tengo un carácter que puede ser presencia-ausencia o puede ser dos tipos de carácter dos estados de carácter ¿ya? ¿se fijan? y los voy separando de a dos ¿ya? lo pueden hacer en un powerpoint y lo van a hacer en grupo espérate voy a dejar de grabar ¿se fijan? ¿se fijan? ¿se fijan? ¿se fijan?